Bueno, Gabriel, hoy fue un partido duro, hoy te tocó jugar de cinco. ¿Cómo te sentiste? Sí, un partido muy duro, más que nada por la cancha, por los pasos circuncidos. Pero sí, no me sentí mal. Pero bueno, hay que seguir laburando y si me toca jugar de cinco, lo mejor que puedas, porque también te jugaste. Ah, pero igual lo hiciste bien, recuperabas, pasabas. Sí, pero la cancha también nos llevaba mucho. Pero bueno, vamos a entrar mucho en la batería nuestra, vamos a utilizar muchos equipos como estos. Claro, sí. Una entrada duro. Bueno, hay que laburar, hay que laburar de todo sentido. Así que bueno. Y aparte de lo bueno, cuando no se puede convertir, que la defensa tuvo... Sí, eso es lo bueno, que no tuvimos suresada, que pienso yo que no nos llegaron clara, clara. Si yo acá me acuerdo ninguna. Así que bueno, hay que seguir laburando. Tuvimos chance de gol, eso es lo bueno. Falta convertirla nada más, así que... Porque está tranquilo. Bueno, espero que empiece rápido el campeonato, ¿no? Sí. Ahora viene una amistaza con Arsenal. Amistaza con Arsenal el miércoles, la cancha nuestra, así que bueno. Vamos a poder jugar en otras dimensiones de cancha, en pasto, que hace mucho que nos jugamos pasto también. Y bueno, laburé el partido como se nos debe lograr. Muchísimas gracias. Gracias.